Hola, soy Diego de TIBEX y hoy os vengo a hablar del CLOUD Z, un portabebés de la gama Platinum que es la solución más óptima para vuestros hijos o hijas. El CLOUD Z lo podemos utilizar desde los 45 hasta los 87 centímetros, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 24 meses. Cuenta con un reductor que mantendrá a nuestro hijo en una posición horizontal y ergonómica, ayudando a su descanso y evitando posibles problemas respiratorios. El reposacabezas es regulable hasta en 11 posiciones para mejorar la comodidad de nuestro hijo o hija. El portabebés CLOUD Z cuenta con una capota solar XXL con protección UPF 50+, lo que mantendrá a nuestro hijo o hija protegido en todo momento. La estructura absorbe energía del CLOUD Z, absorbe los impactos y los aleja del cuerpo del bebé. El CLOUD Z lo podemos utilizar tanto dentro como fuera del vehículo, ya que se puede adaptar a cualquier cochecito de ZIBEX mediante adaptadores y además reclina hasta una posición totalmente horizontal y ergonómica. A la hora de instalarla podemos hacerlo o bien utilizando el cinturón o también podemos utilizar la base modular Z. De esta manera será mucho más sencillo instalarla y además siempre tendremos indicadores que indicarán que está correctamente instalado. Cualquiera de las dos maneras es 100% segura siempre y cuando esté bien instalado. Además, la base modular Z permite rotar nuestra CLOUD Z 360 grados, lo que va a facilitar la instalación de nuestro pequeño en la CLOUD. La instalación de la base modular Z es muy sencilla, solo tenemos que anclar los ISOFIX a nuestro vehículo y fijar la pata al suelo del mismo.